ya estamos aquí como están gente linda saluditos al día a tu hermosa preciosa familia vamos con todo claro que sí estamos en un nuevo kit de vídeo del mundo de redacción subimos hace poco porque quiero hacerlo como como va no como sería para que ustedes lo puedan es que esta hueá tiene explicación si no es algo tan simple va un vídeo después otro después otro así no entonces este sería el segundo vídeo que salió según mi métrica no dicta la reacción de benny benny bueno no reacción sino que la respuesta en la tiraera de benny benny un productor a residente recuerdo que residente le tiró en la tiraera que acabamos de subir y le decía que benny benny no podía pronunciar la 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 elzy voy a empezar pero vamos con todo un tramega que no fabuloso like a fuller man es que perro que vamos a ver qué tal hay huevón hay huevón hay huevón pero qué más huevón está buenísimo está buenísima la base una base de los tiempos de antes no está bastante buenísimo una tiraera de reggaetón hermany esta fue la opción que eligió benny benny ok le tiro bueno me acabo de dar cuenta que está aquí el pokemon de tipo a que hace dormir a los huevones cuando se ponen a cantar impresionante eso es lo que trata de ver a entender listo y quien te dijo que no puedo pronunciar la r de falta no porque el huevón todo le están tirando los al que tiene hoy en día si apoyas a alguien ya es malo huevón dice también le dice periquero periquero huevón será que reciente está metido en la huevada hermano será eso mira está buenísimo pero no me gusta cuando la tiraera es ok está está bien decir cosas obscenas no está nice pero cuando ya no es letra sino que es una otra otra la verdad que le resta bastante mira podrías de momento no tiene ningún punto punch line vení vení perdón 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 yo estoy hablando de punch line de momento de frenillo fundillo y ahí está bueno esos son los punch line esos son los puntos primero la cerveza pero parece que la cerveza una cerveza porque toda la crítica en huevón y segundo segundo el pacho que vuelva a repetir debería haber cortado esa parte pero está bien está bien miren yo también aquí tengo edición premium de de vino chileno así que en algún momento pero de momento estoy con agüita relax no dependencia desde españa puerco tú eres una historia te pegaron los cuernos como toni y baron borde y así piensa entiende que ya tú no eres negocio tú estás hasta pelado después de tu quinto divorcio tú eres un soplabicho que ande con cien maleantes le vibra hasta tu hermano que pasó con visitante y también si tiene buenos punch line hermano si ves cómo vas se va sumando ahí salte del clóset es verdad esto es verdad siempre en sus canciones residente habla de la isla en su tira era y no está y tipo tiene casa en miami minnesota no tirando la vergüenza con los puestos me la explota poniendo a pilar al pueblo y el huele bicho dijo tal influye en un carajo tío chupeme la verga que la depo de pero perdón lo que decir a mí me está gustando el flow todo pero no dice no dice verga con errores escuchen bien hueón escuchen bien es que estamos para quejarse la risa verga pero ya huele bicho dijo tal influye en un carajo tío chupeme la verga no dice no lo hice con él ya la velga ese es un ya eso es parte del planeta no perdón tengo que ponerla de nuevo ya perdón pero aquí perdón no escucho ningún puto constrain calzoncillo alcantarilla oye residente a nadie le importa un carajo el palabreo ese mierda que tú tienes tuviste que es para la que concluyó era que metiera un fallo entonces responderle una segunda respuesta porque tú no tenías letra para contestarle después de que él te tiró ya jajaja el presidente tiene una cara de amargao tiene una cara de un tipo que la apesta la vida o sea todo un tipo aborrecido él tiene la cara de un tipo que lleva estreñido posiblemente dos años oye pero porque porque tanta mala o sea ya ya yo sé que son enfrentamientos pero pero en esta huevada quedó muy muy arriba yo yo sé que son enfrentamientos no tengo nada que decir pero hay es como un odio en la huevada no ahora de residente también lo vi de residente como que le tiraba a todos huevones que está enojado con todo no sé qué pasa huevón qué pasa en el género la madre la cara tipo es complicado entonces él trata de ser burlón no le queda este no es él eso no es lo que él tiene vamos rené vamos rené es de los mejores raperos del mundo pero necesito algo necesito algo más dame más no me no me tire la misma mierda en diferente baño si de hecho es lo que lo que yo estaba diciendo la tirada anterior la encontré la de rené buena buenísimo tiene buenos punchline pero cuando habla de cocuyuela es no sé pudo haber destacado incluso provecho a lo que pasó con la mujer estando embarazada eso pudo haber destacado más provecho de eso que lo mismo de que blanquito de que no se ha ensuciado de que habla de maleante pero tenemos que eso ya ya perdón pero ya todos lo sabemos no no es defendiendo con cuidado sino que uno espera algo nuevo yo no creo que haya perdido flow residente sigue siendo residente no vengamos con huevada chiste te vacunaste verdad tantas veces no es chiste 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 qué risa de mierda hueón era como una ardilla riéndose chicos a ver me gustó me gustó la la novedad bueno esto no es novedad una tiradera con reggaetón con base de reggaetón pero a esta altura ya es novedad ya porque todos están poniendo pista de que no quiere reto no para entenderlo porque no podemos decir rap porque perdón no podemos decir hijo porque resulta que el de residente era como como rock 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 y jimmy era una mezcla no pero hace mucho rato que no escuchaba una tiraera en pista de reggaetón me parece genial me parece nice creo que ven y ven y de voló bajo esta vez hubieron más insultos insultos me refiero el fundillo en la huevada esta pesta era más que más que punchline no hubiese gustado más punchline es lo que le faltó pero a mi opinión de hecho me caiga la risa con jilboff ahí me parece genial pero bueno la opinión es mía y la realidad la tiene usted es ultra mega genial fabulosolais y dejen sus comentarios qué opinan le gustó esta tiradera no le gustó yo de 1 al 10 le pondría perdón vení so sorry pero le pondría un 5 por por la base de reggaetón si hubiese puesto con una base que no es de reggaetón yo hubiese puesto un 44 perdón pero considero que de momento está bastante bajita está bastante bajito y ojo no hay algo en contra tuyo es que los insultos no no rimaba muchas veces es como solamente para para tirar eso de que de que la pesta o calzoncillo con olor al cantarilla no lo sé rey no lo sé no me parece un punchline fuerte no y bueno ultra mega genial fabulosolais pasamos los vídeos anteriores pum nos vemos bye